Dulce Encanto Hasta aquí llegó lo nuestro, cariño malo Hasta aquí soportaré todo tu engaño Tus caricias fueron falsas y tus besos traicioneros Tus caricias fueron falsas y tus besos traicioneros No amorcito, yo te he amado con alma, vida y corazón Son mentiras de la gente, amorcito yo te he amado Son mentiras de la gente, amorcito yo te he amado De lo poco que yo tengo, con cariño te lo he dado De lo poco que yo tengo, con cariño te lo he dado Lo que nos dice la gente, nunca debemos creer Hacer daño el corazón y matar nuestra pasión El amor es una planta que crece con los halagos El amor es una planta que crece con los halagos Así mismo se marchita con la sombra del mal pago Así mismo se marchita con la sombra del mal pago Amorcito, no creas lo que dice la gente Son mentiras mi amor, son mentiras Y donde está el grupo más alegre Las almas arriba, las almas arriba Hasta aquí llegó lo nuestro, cariño malo Hasta aquí soportaré todo tu engaño Tus caricias fueron falsas y tus besos traicioneros Tus caricias fueron falsas y tus besos traicioneros Con cariño para todo el Ecuador El grupo Dulce Encanto y los hermanos Carrión Son mentiras de la gente, amorcito yo te he amado De lo poco que yo tengo, con cariño te lo he dado De lo poco que yo tengo, con cariño te lo he dado Lo que nos dice la gente, nunca debemos creer Hacer daño el corazón y matar nuestra pasión El amor es una planta que crece con los halagos El amor es una planta que crece con los halagos Así mismo se marchita con la sombra del mal pago Así mismo se marchita con la sombra del mal pago Mi reina linda, el amor es una cosa que no se puede ocultar Si no lo dice la boca, si no lo dice la boca, lo dice el dulce mirar El amor es una planta que crece con los halagos El amor es una planta que crece con los halagos Así mismo se marchita con la sombra del mal pago Así mismo se marchita con la sombra del mal pago El amor es una planta que crece con los halagos El amor es una planta que crece con los halagos El amor es una planta que crece con los halagos El amor es una planta que crece con los halagos